La víspera se toma conocimiento a través de un llamado 101, de un grupo de personas que pasaba por una obra en construcción, en Villa del Parque más precisamente, donde dan aviso ahí de una persona que aparentemente está subida en la propiedad a la vera de un alambrado de la misma. La razón por la cual se pone en conocimiento a la fiscalía y se solicita a los servicios policiales judiciales. Se trataría de una persona entre 60 años, mayor de edad, masculino, oriunda de la zona del Tercero, más precisamente Villascazú, cumplía la función de cuidado y también se manejaba con la construcción de dicha vivienda. Ahora, se hace presente policía judicial con todo su gabinete aproximadamente a las 11 horas. Se efectúan las cooperaciones, los distintos relevamientos en el lugar del hecho, como así también la brigada nuestra. Quiero destacar la labor del comisario Fernández con su personal y la colaboración de la división homicidio de Córdoba, como también se hace presente, efectúan un relevamiento en el lugar con respecto a los testigos, como así también se hace la recopilación de elementos fílmicos. Todos estos elementos son puestos a disposición de la fiscalía y se continúa trabajando en hora de la tarde o de noche. Es así que la tarea se efectúa también durante la madrugada. Una vez reunidos los elementos, se ponen a disposición de la fiscalía, se ponen conocimiento, y la misma ordena un procedimiento. En hora de la madrugada, se ordena un allanamiento con detención de un sujeto masculino, valibredad, relacionado al hecho que se investiga. Se secuestran elementos relacionados al hecho y al momento se continúa con la investigación del mismo. Se continúan efectuando algunas cooperaciones y a la espera que la fiscalía ordene también otro tipo de trabajos en el lugar del hecho o con algún otro gabinete. Comisario, ¿y dónde oriona la persona detenida y si habrían tenido algún vínculo, algún tipo de vínculo con la víctima? El detenido es de la Ciudad de Río Tercero, tiene homicidio en la Ciudad de Río Tercero, y sí ha tenido una relación de trabajo con el damnificado. Comisario, ¿el hecho es ahí descaratulado como homicidio? ¿Encuentran evidencias en las primeras observaciones del cadáver? Indudablemente, con respecto a las lesiones que presenta el cadáver, que eso todavía nos falta recopilar la información que Policía Judicial, una vez efectuada la autosia, le haga llegar a la señora Fiscalía. La Fiscalía, la información que brinda en las partes oficiales, que presentaría múltiples golpes y también algunos signos de haber sufrido quemaduras la víctima. La primera fase es lo que se observa en el lugar del hecho, Karim. Comisario, ¿le habrían robado? ¿Hay algún elemento que haya faltado de la víctima? Todo es materia de investigación, toda la hipótesis son valederas, indudablemente que se continúan buscando algunos elementos que la Fiscalía solicita. ¿Se puede ya ir imaginando cuál habría sido el móvil del hecho? ¿Hay algún indicio? Por el momento, es todo materia de investigación, Karim. Todos son elementos de prueba que la Fiscalía evalúa. Como te decía, son varias hipótesis. No se descarta ninguna de ellas. Lo importante son los elementos aportados y el procedimiento ordenado por la Fiscalía. ¿Tampoco se descarta la participación de otra persona? Se investiga, indudablemente que también se puede aportar como un testimonio a la causa de algún tercero, de cuarto, según la Fiscalía, lo disponga.